Parece mentira que nunca en la vida me puse a pensar en hacer ese viaje con el mínimo equipaje de un turista en mi ciudad para ver tantas cositas que de atrás me habré dejado tus maravillas que me han quedado por contemplar puede que mil ventanares desconocidos tus esquinas y portales más escondidos que a la vista no se encuentran y hasta ser que yo me sienta con los ojitos vacíos parece mentira que nunca más me fijarán tus mareas, tus falladas y azoteas con el manto de detalles que la cubre como un hijo que a diario y paso a paso asume la descubre que el ser es innecesario un turista por mi mario y mi cosa más sencilla parece mentira que la rutina a mi me quitaron tus maravillas con toda la vida con toda la vida viviendo en mi ca y no he dicho que hay no olvidaré con mía que alguno de afuera de vida cristiano parece mentira que somos los gatitanos esos que menos te miran esos que menos te miran esos que menos te miran son dos que menos te miran con sabemos a mi casa en mi casa por mi casa